Bueno, sigue funcionando muy bien, la alcancía de una u otra manera llegó a formar, digamos, como le decimos, el círculo entre lo que la gente dona y aquel que le hace realmente falta. Obviamente, al principio la necesidad fue mucho más grande, en este último tiempo, con la reapertura de algunas actividades, permitió, digamos, fundamentalmente que esta necesidad disminuyera, por lo cual, bueno, en esta última semana los pedidos han sido mucho menores, y aún así, bueno, sabemos que seguimos teniendo algunos casos donde se los había ayudado antes, y bueno, y estamos analizando, y en algunos casos ya se los ha ayudado, porque estamos hablando de adultos mayores, mayores de 60, que por más que tengan un trabajo no pueden ir a trabajar, y bueno, cuestiones específicas que hacen a que, obviamente, hasta que esto no pase totalmente, van a seguir necesitando. Y bueno, siempre con el control sumamente estricto de que sean personas que no sean beneficiadas ni con un beneficio municipal, ni provincial, ni nacional. Las chicas, bueno, de desarrollo social han trabajado muy, muy detalladamente en esta situación, justamente para, digamos, beneficiar a aquel que realmente lo necesitaba, y bueno, por la forma que se ha ido trabajando, y agradecer, obviamente, a todas las partes que intervinieron, los partidos políticos, las iglesias, Cruz Roja, Skaul, la cooperativa, creo que entre todos se ha determinado y se ha dado exactamente a aquel que realmente lo necesitaba. Bueno, aquellas personas que quieran seguir colaborando, sumándose a lo que es la Cancilla Solidaria, ¿lo pueden hacer? ¿En qué lugares físicos se pueden realizar estas donaciones? Sí, recordemos que esto sigue activo, como bien lo decía Leonardo, Leonardo, muchas gracias, porque es una forma de que aquel que no lo ha hecho pueda hacerlo. Tenemos puntos en el Super Vironi, en Almacor, en los Super Premier, en Mercamax y en Gazón. ¿Querán decir entonces que la gente puede ir dejando ahí? ¿Ahí está un lugar marcado para que puedan dejar sus donaciones? Sí, sí, tal cual, en cada uno de estos lugares que acabo de nombrar, son los supermercados grandes, hay canastos, carritos de mercado ahí con el tema de la donación para que puedan hacer ahí sus donaciones. Sea poco, sea mucho, ayuda a que un tercero que realmente no lo tenga pueda consumirlo y hacer un beneficio. Bueno, entre todos los agentes que estuvieron trabajando en esta actividad, ¿ha cubierto las expectativas? Sí, sí, inclusive, bueno, seguramente la semana que viene vamos a tener una nueva reunión, pero sí, ha sido bastante cubierta, pero creo que, bueno, esto ha sido por el buen trabajo que se ha hecho, porque, bueno, se ha detectado, obviamente, a los que realmente de una u otra manera no recibían nada, porque, bueno, por suerte podemos decir, el Gobierno Nacional y el Gobierno Provincial han, de una u otra manera, a través de la tarjeta alimentaria o social o a través de la Asignación de Universal por Hijo, han podido bajar determinados beneficios que ha ayudado a que la gente no tenga una situación mala, ¿no? O de una u otra manera poder completar estas necesidades básicas que son, más que nada, el poder comer. Así que creo que entre esto y esta mesa solidaria, esta alcancía solidaria, creo que hemos llegado a un punto de eficiencia para poder cubrir las necesidades de todo. Obviamente que por ahí puede haber casos que nos estén faltando, por eso siempre pedimos a los vecinos y que también agradecemos a los vecinos, porque muchas veces son los mismos vecinos que denuncian o que nos pasan los datos de tales familias que lo necesitan, porque o no tienen un teléfono, o no tienen medios, o no se animan a pedir. Entonces agradecemos también a todos los familiares que de una u otra manera nos hacen saber.